Un hombre al parecer causa problemas en el barrio Alto Bonito. Según testigos, esta persona se ubica en las tapias de los vecinos y le muestra las partes íntimas a los niños y niñas que juegan en los patios de sus casas. Un hecho de intolerancia al parecer se está presentando en un sector del barrio Alto Bonito, donde, según los denunciantes, un hombre mayor de edad está mostrando sus partes íntimas. Es un hombre depravado que muestra sus partes íntimas a los niños, a los niños, masturbándose delante de ellos y dando a conocer sus partes del cuerpo a todos los habitantes y a los niños de ese sector. Esta situación que están viviendo los moradores, al parecer, es continua. Esto ha sido en varias ocasiones que se ha presentado, el cual la comunidad ha hecho las demandas, ha ido a la URI, Fiscalía, los cuales les permiten que no reciben ningún tipo de demanda hasta que no hayan fotos o evidencias. Mi pregunta es, ¿qué están esperando las autoridades competentes? Que haya una violación por este tipo, que este tipo abuse de alguien y ahí sí puedan actuar. Identificada la persona que está exhibiendo sus partes íntimas, la comunidad ha intentado acercarse a la familia. Hemos abordado la señora madre del sujeto, doña Miriam Chate, es una persona que lo cubre mucho, lo cubre mucho. Ella dice que el hijo en la casa de él puede hacer lo que él quiera, que porque es la casa de él. Ante el último hecho presentado, los padres de familia volvieron a acudir a las autoridades. Nosotros recurrimos a las instancias de la Fiscalía UGA, donde en horas de la mañana fuimos a presentar la denuncia, el cual nos dieron que no nos la podían recibir porque no teníamos unas pruebas contundentes de videos o fotografías, pero la cual nosotros expresamos donde tenemos la comunidad, el propio barrio, los vecinos que ya estamos cansados de esta situación. Tanto Giovanni como los demás afectados esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto, para que esta situación no pase a mayores y no haya nada que lamentar en el barrio Alto Bonito. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias UGA.